Este mes, tener tu primer Claro es simple. Tenía Galería La Estrada Local 34 y busca el tuyo. Podés elegir un Samsung 2310, con cámara digital, memoria de 1 GB, Bluetooth, radio y MP3. Si lo activás con factura fija, tenés 5 números para comunicarte gratis y, como siempre, el mejor precio del mercado. Aprovecha este mes para tener tu primer Claro. Te esperamos en Galería La Estrada Local 34.